Pensamientos cristianos. Haz uso de Cristo por Charles Spurgeon. Salmos 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las bendiciones del pacto no son sólo para mirarlas, sino también para apropiarse de ellas. Incluso nuestro Señor Jesús se nos da para nuestro uso presente. Creyente, no haces uso de Cristo como deberías. Cuando tienes problemas, ¿por qué no le cuentas de todo tu dolor? ¿Acaso no tiene él un corazón que pueda simpatizar contigo, consolarte y aliviarte? Pero en lugar de eso, acudes a todos tus amigos menos a tu mejor amigo, y cuentas tu relato en todas partes menos en el regazo de tu Señor. ¿Estás cargado con los pecados de este día? Aquí tienes una fuente llena con sangre. Úsala, creyente. Úsala. ¿Ha regresado sobre ti un sentimiento de culpa? ¿Puedes ver cómo la gracia perdonadora de Jesús es efectiva una y otra vez. Acude a él de inmediato para ser limpiado. ¿Te lamentas de tu debilidad? Él es tu fortaleza. ¿Por qué no apoyarse en él? ¿Te sientes desnudo? Acércate, alma. Ponte la túnica de la justicia de Jesús. No te quedes mirándola. Póntela. Deshazte de tu propia justicia y también de tus temores. Ponte el blanco lino fino, porque fue para vestirlo. ¿Te sientes enfermo? Tira de la campana de la oración y llama a tu amado médico. Él te dará medicina que te avivará. Eres pobre, pero tienes un compañero, a un hombre poderoso y de riqueza. ¿Cómo es posible que no acudas a él y le pidas que te dé de su abundancia, cuando él te ha dado esta promesa de que serás coheredero con él, y que te dará todo lo que él es y todo lo que él tiene? Traducido de un texto por Charles Spurgeon. Que el Señor les bendiga.